Hola a todos, soy Raúl con EXP Realty. La razón que estoy aquí con ustedes es para desearles a toda mi familia, mis amigos, mis colegas, mis clientes y todas las personas que conozco una feliz noche buena y una fantástica Navidad mañana. Saludes vida, protéjanse, no coman demasiado y feliz Navidad otra vez.